Siendo las 22.15 horas en la sesión ordinaria correspondiente al día jueves 17 de noviembre, vamos a dar comienzo. Les pido a los señores concejales la aprobación del acta anterior. Sí, 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 está aprobada. Aprobada por una inmunidad. Bueno, vamos a continuar con el orden del día. Sí, yo señora Presidenta quería tomar la palabra para expresar que ayer ocurrió un hecho histórico y sumamente importante a nivel nacional. Fue sancionada finalmente la ley que prohíbe las carreras de galgos en todo el territorio nacional. Cruz Salta fue pionera en esto, al ser el primer municipio de la provincia de Córdoba en tener una ordenanza prohibitoria. De hecho fue nombrado anoche en el Congreso por una diputada que habló de todos aquellos municipios que se habían dictado su propia ordenanza. Y esto creo que es sumamente importante porque demuestra un cambio de paradigma, comenzar a pensar de otra manera con respecto a los animales en este caso y empezar a entender que no es considerado ni un deporte, ni un juego de azar, ni tampoco bien, como decían ayer en el Congreso, una tradición, porque de hecho no es autóctona, sino que es de Inglaterra. Así que realmente creo que es un hecho muy importante y que nuestro pueblo ha quedado muy bien parado en esta situación. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Señora autora del proyecto. Junto con la jefa de Ecología y Medio Ambiente. Muy bien. Continuamos con el orden del día. Voy a dar lectura a una correspondencia recibida. Cruz Salta, 16 de noviembre de 2016. Señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante Trinidad Cardini. Por medio de la presente me dirijo a usted a los fines de informarle que con respecto a la nota recibida por parte de la concejal Verónica Canevari, en donde se hacen las objeciones por las cuales se solicita que se agreguen al acta de la sesión ordinaria del día 3 de noviembre de 2016, en la cual expone que no se acompañó la ordenanza tarifaria número 8.58.2013 y decreto 127.2014, informo a usted que ante el pedido realizado por la señorita concejal del bloque Unión por Córdoba, Verónica Canevari, de la ordenanza y decretos detallados anteriormente, las mismas fueron solicitadas el día 24 de octubre de 2016 y fueron entregadas en tiempo y forma el día 25 de octubre de 2016. Sin más, la saludo muy atentamente Gisela Lissandrón, secretaria del Honorable Consejo Deliberante. Vamos a continuar con el orden del día. Vamos a dar tratamiento al proyecto Ordenanza, el subsidio destinado a finalizar obras del Centro de Participación Ciudadana. Este proyecto ya fue considerado el día martes por los señores concejales en una reunión de comisión donde fue invitado el ingeniero Posi a exponer y explicar todo el proyecto que él presentó. Proyecto de ordenanza. Cruzalta, 11 de noviembre de 2016. Vistos la concesión por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de un subsidio destinado a finalizar las obras del EXIC, hoy Centro de Participación Ciudadana, y considerando que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación exige rendiciones periódicas y precisas de los fondos entregados y tanto la provisión de materiales como de mano de obra deben contar con la facturación conforme normas de AFIP y DGI, de la cual muchas veces carecen pequeños emprendedores, que asimismo se exigen resultados en un periodo corto de tiempo. Lo cual demanda una cantidad de mano de obra y de calificación que no se encuentre en todos los proveedores. Que el ingeniero Rodolfo Luis Posi está capacitado para dirigir la obra conforme los proyectos presentados en el Ministerio de Desarrollo Social y que se acompañan al presente, contando asimismo con experiencia trayectoria en obras, en la localidad y capacidad en cuanto a mano de obra y facturación de sus servicios. Que atento a adaptarse la propuesta del ingeniero Posi al proyecto que aprobara el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a los tiempos que el mismo exige, se estima que es conveniente la contratación directa sin otro tipo de procedimiento previsto en ordenanzas que conlleven una dilación temporal de los servicios del mismo para la terminación hasta la etapa de cobertura de techos bajo el sistema conocido como llave en mano. Por lo expuesto, el Honorable Consejo Deliberante de Cruz Alta sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar los servicios de constructor del ingeniero Rodolfo Luis Posi, DNI número 17.262.246, a los fines de concluir las cubiertas de techos del Centro de Participación Ciudadana hasta la suma de 1.320.000 pesos. Artículo 2. Como condición de la contratación que se autoriza, se deberá presentar por ante el Honorable Tribunal de Cuentas Municipal la copia de la rendición que se presente por ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Artículo 3. Comuníquese, registrese, desaldem y oportunamente archivese, dada en la Sala de Sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Cruz Alta, Provincia de Córdoba, a los días del mes de noviembre de 2016. Firmado Marcos Bicet, Intendente, Ramiro Belli, Secretario de Gobierno. Bueno, como les anticipé, esto ya fue tratado en la comisión del día martes y acompaña al proyecto de ordenanza la propuesta de trabajo del ingeniero Rodolfo Guistosa. Le pido a los señores concejales que si cada uno quiere aportar algo, aclarar o hacer alguna aclaración. Yo, por mi parte, estoy bastante conforme con la explicación que dio POSI. El martes, cuando estuvimos, él estuvo, se le preguntó todas las dudas que teníamos. Y, bueno, POSI creo que ha dado muestra suficiente de la seriedad con que trabaja. Y ya ha tomado trabajo para la provincia también. Dado, como dice el pliego, en los tiempos ya premian porque la Nación ya mandó el dinero y quiere que los trabajos ya están más o menos casi con un mes de atraso. Se tiene que hacer cuanto antes y si no, ellos vienen a inspeccionar. Y, bueno, si la obra no está, peligra la continuidad de envío de más fondos. Así que, si tenemos que llamar a licitación, que lleva meses, y todo ese proceso, la obra ni arranca. Entonces, creemos conveniente que la contratación de POSI es conveniente. Yo, por mi parte, apruebo esto. Yo tengo una serie de argumentos también para apoyar la contratación directa de POSI. Primero, porque como bien planteaba el concejal, es una persona idónea, ha demostrado en sus trabajos, ha sido contratado por otras localidades. Asimismo, es una persona que puede facturar grandes sumas de dinero. Cuestión que otros albañiles por allí no tienen esa posibilidad. También lo que hablaba el concejal de la premura, porque los plazos para remitir facturas y para remitir fotografías de lo que se está haciendo ya comenzaron. O sea, la obra ya comenzó, en realidad. Como para contextualizar un poco, porque por ahí el vecino no sabe, esta obra, que hoy se llama CPC, en su momento fue el SIC, Centro Integrador Comunitario. Comenzó hace muchos años con otra bandera política, la gestión de Paserini más específicamente. En ese momento, de los tres modelos que había para elegir, se eligió el más grande, por eso el tamaño de la obra, y después de unos años, esa obra no se continuó, por diversos motivos. En el año 2012, cuando comienza la gestión de Marcos Bicet, los contadores Federico Ruiz y Abel Santizo, realizaron un informe, un diagnóstico sobre la Municipalidad de Cruz Alta, pero analizando la gestión precedente, y allí escribieron, en la página 23, refiriéndose al SIC, que no se había podido verificar que se hayan recibido la totalidad de los bienes, ni visualizar las rendiciones de cuentas. Documentación es pública, cualquiera que la quiera ver, la puede pedir aquí en la Municipalidad. Por lo tanto, para no repetir los mismos errores, y que esta gestión pueda rendir las cuentas como corresponde, me parece fundamental comenzar el trabajo. También me parece fundamental contratar a una persona idónea, por el hecho que, si las cosas no se hacen bien, como hablábamos en comisión, otra gestión después tiene que pagar los platos rotos. Nosotros no sabemos de acá unos años más quién va a estar en la gestión, y no es justo que tengan que acarrear con falencias nuestras. De hecho, es evidente, hoy por hoy, la gestión actual se está haciendo cargo del Jardín de Infantes de la Cruz Alta, está especificado en qué obra se está trabajando, porque no se habían hecho correctamente, los mismos albañiles que están trabajando en la obra lo están planteando, entonces no es justo que otra gestión tenga que acarrear con grandes sumas de dinero por cuestiones que se podían haber previsto. Y por último, es totalmente legal, porque en el apartado donde habla de la contratación directa, el artículo 30, inciso 6, plantea que cuando así lo disponga el Honorable Consejo Deliberante, mediante ordenanza en la que deberá constar el nombre de contratista, el precio de la contratación y demás aspectos de la misma. Por lo tanto, a mi entender, no tiene ninguna objeción que hacerse a la contratación de posto. Yo también estoy de acuerdo en ese sentido y me parece que los antecedentes de FOSI hablan por él mismo ya, porque ha trabajado por una municipalidad y evidentemente el proyecto que nos presentó, con las etapas, de qué manera lo iba a hacer y todo, fue muy claro, incluso nos dejó abierta la posibilidad, es decir, no a nosotros, sino a la municipalidad, para que sigan la obra después que él termine su parte. Lo cual me pareció de responsabilidad y lo dijo frente a nosotros. Entonces, tampoco, no encuentro, sinceramente no encuentro nada a lo que me puedo oponer. Yo voy a votar por el positivo, por supuesto. Bueno, yo hablar de la parte, digamos, administrativa, de la facturación, la rendición de cuentas, y por ahí de la idoneidad del señor POSI, sería como redundar. Sí, tomé el informe que nos había presentado y me fui hasta la obra para evaluar un poco el informe técnico y la propuesta de trabajo con la obra en el lugar mismo. Y, bueno, la verdad que me parece muy práctico, digamos, muy adecuada la propuesta que hace el señor POSI, más, como bien decían, darle la posibilidad, habiendo dividido los módulos, para que se pueda avanzar más rápido en la terminación de la obra, cumplir con los plazos que exige la Nación, y, bueno, terminar la obra lo antes posible. Así que, sí, yo también estoy de acuerdo. Bueno, entonces, yo también, mi voto va a ser favorable para que el ingeniero POSI continúe y finalice con esta obra que se le llama Centro de Participación Ciudadana. Y les pido a los señores concejales también de asumir la responsabilidad de visitar la obra para comprobar el desarrollo de la misma y que la presencia de los concejales esté avalando de qué forma se está realizando. Desde ya que va a suceder, por supuesto. Bueno, de hecho, también lo pidió el señor POSI, dejó abierto, como bien decían, la posibilidad de cualquier consulta, hacérsela tranquilamente, que él estaba ahí para responderlo, así que, bueno, para mí está bien. Bueno, entonces, queda aprobado con los cinco votos de los concejales presentes. Los dos concejales de Unión por Córdoba están ausentes con aviso. Vamos a continuar con el orden del día y vamos a dar tratamiento a un proyecto de anteción y beneplácito para el IPEM 276, Ricardo Coloccini, que fue premiado por el programa Maravillas al Paso. Les voy a dar lectura al proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza. Cruz Alta, 17 de noviembre de 2016. Visto la función social que cumple la Municipalidad de Cruz Alta en el constante apoyo a los establecimientos educativos locales y teniendo en cuenta que el día 29 de septiembre del año en curso se premió a los mejores equipos docentes del país en un acto encabezado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y considerando que en dicho acto de entrega del galardón Maestros Argentinos, una iniciativa del Ministerio de Educación destinada a reconocer a equipos de educadores que hayan logrado mejoras en las trayectorias y los aprendizajes de los estudiantes con proyectos pedagógicos innovadores. Entre los 10 equipos de docentes finalistas se encontraba el IPEM número 276 doctor Ricardo Luis Colochini de Cruz Alta que dicho instituto fue merecedor del quinto premio por el programa Maravillas al Paso que el día 16 de noviembre del año en curso la Legislatura de la Provincia de Córdoba cita a las autoridades del establecimiento educativo premiado para otorgar la declaración de adhesión y beneplácito por el galardón recibido. Por lo expuesto, el Honorable Consejo Deliberante de Cruz Alta, Provincia de Córdoba sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero, ponderar el premio obtenido por los docentes y alumnos del IPEM número 276 doctor Ricardo Luis Colochini destacando el esfuerzo y la inventiva en el proyecto Maravillas al Paso e instando a seguir con este tipo de actividades dignas de ser imitadas. Artículo segundo, publiquese, registrese y oportunamente archivese dada en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Cruz Alta Provincia de Córdoba a los 17 días del mes de noviembre de 2016. Firmo como presidente del Honorable Consejo Deliberante y también es una iniciativa de los concejales, de los siete concejales que pongo a consideración de ustedes para la aprobación de esta ordenanza y será remitida al establecimiento al IPEM número 276. Sí, sí, sí. De acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces, aprobada la ordenanza, ya va a ser entregada a la institución. Les pido a los señores concejales si quieren aportar, agregar a los temas tratados. No, yo creo que ya no. Bueno, entonces, siendo las 22.35 horas damos por finalizado el orden del día. Muchísimas gracias. A usted, señora.